No sé la parte en que Peppa escribe lo que escribió porque ya saben, si no han visto la parte de Peppa Pig Yo sé, ustedes vean mi canal completo y van a ver el video de Peppa Pig en primera parte Y eso es lo que escribe Peppa Pig Ya supieron, eso fue lo que escribió Peppa Pig Entonces, háganlo que escribió Peppa Pig Y subir en más videos y subir en la parte de Solos en el mundo Chao